El S es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseos. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Venga, vamos a salir fuera. Me ha ido más quemado por pararme porque no había dado el botón de grabar. Venga, vamos a salir fuera. Se ve muy bien. Demasiado oscuro. Muy, muy, muy oscuro. Es que la capturadora esta... Hombre, he mejorado. Al principio he tenido otra que era muy mala. O sea, muy mala. No tengo tantas más, ¿eh? Yo creo que capturaba decentemente bien para lo que me costó. Pero se ve demasiado oscuro. O sea, cuando hay... A ver, vamos a probar. A ver si... A ver, ¿dónde está loco? No, esto no lo veo bien. ¿Qué piensa ahí abajo, no? A lo mejor no sale. Si lanzo aquí... No, no. No, no. No, no. No, no. chuteña, vente para acá y, y, te caes ahí por favor oh tío, joven bueno, ahora habito 27 horas joven, joven se dice joder joven, joven hay mucho rollo con una defipa a la brota, pero... rollo goyo sí, ¿no? rollo goyo sí, para eso es muy bueno pero para si joder, no, ¿no? vale muy bien, fuera feliz que tengo por aquí venga, este pinga también hay que... a ver, hay alguien más vamos a bajar sigilosamente por aquí yo creo que aquí está bien, ¿no? aquí al lado niña, mika, te quiero venir para acá te quiero ir para allá menos que en los NPCs no nos hacen ni mal por eso pero... ya, así me gusta así me gusta sí también también yo también, Joel como le dijo por ofensar a... a bruto tú también aquí no ha visto los pasajeros ¿pues dónde era? no me acuerdo ¿saltar esto? no, por qué no hemos matado a este hemos matado a este por lo que yo creo por gusto, ¿eh? creo que no había que matarlo creo que no hace falta a ver si aquí se puede abrir a ver si aquí se puede abrir para abrir a... con la vaga pues la abrimos para abrir quiero todo, todo tu tesoro quiero todo, tu tesoro quiero todo misión pastilla todo todo eso que es a ver lo que es tú para lo que es para qué ponen la fábrica la vaga hemos perdido yo también tu te lo ha hecho no te lo he hecho a lo que es un botiquín tengo solamente uno lo voy a fabricar porque ahora viene una parte regulera Elito Elito por favor calladita, eh por favor gente lo que yo no... no No sé cómo se recarga, no sé si es que recarga de forma automática o en algún botón, pero de momento vamos a ir con la pistola rica ¿Hay alguien más aquí? No, el menú me dice que... no, el menú no me lo dice, a ver si ponen los botones, opciones, controles, no, aquí no pone qué hace cada botón, y en tutoriales, tácticas, movimientos, no, tampoco, no, no, no. Bueno, vamos así, como un hombre, hacia el derecho A uparla Pero bueno, a uparla, deja el arma No puedo, que te va a hacer Ah, vale Muy bien Lo voy a leer en la convención muy rápido Eli, la trasera, la trasera, la trasera, la trasera, la trasera Claro Cuidado Vale A ver Muy bien ¡Tachán! Buen trabajo Gracias He impulsado para intercambiar Están iguales, no tienen la mejor de combate Y me falta para la mejora, sujeción, una cinta Yo creo que la otra incluso está mejor No, está mejor esta nueva Vámonos Ah, por donde era Es todo tan chulo Es todo tan chulo Ahora, vamos a investigar un poquito por aquí Yo creo que no había muchas cosas por aquí, pero bueno, vamos a investigar ¿Qué? ¿Qué? En fin, iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermana Y lo que es más importante, era un luciérnaga Sabrá donde llevarte Ah, vale Vive lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche Desde aquí no hay mucho que investigar Lo digo porque ya lo investigué ya en su momento No, lo vamos a hacer igualmente Ya, son gnomos Yo tenía un libro de ilustraciones de ellos Siempre me han parecido muy buenos No como las hadas Las hadas me ponen nerviosa Está bien Y más rara la opción Bueno, ya lo averiguaremos Yo creo que era automático Tampoco es que aquí la arma No son tan tan importante Hombre, son tan importante Porque no Son chocadas, drogas Chica, había ahí 10 partillas Pero, el culudo Era el cardín No la droga Vale, pues si tenemos tantas partillas Distancia del modo de escucha Ya lo he mejorado Velocidad de fabricación Un poco Desvío de las armas Maestro de la daga Salud máxima Ahorramos para salud Aunque la distancia del modo de escucha Es interesante Cazamos Crowell, elige tú Que me da totalmente igual Todo Elijo curación, fabricación o escucha Lo de la cinta de Santa Paz Lo de la cinta de Santa Paz Es que ya lo he mejorado Quizá la velocidad de curación Que da igual todo Vale, vamos a ahorrar Porque lo de salud máxima parece guay Yo ahorraría para más vida Vale, ya está Lo que diga que lo vuelvo Un momento Antes de retirar A ver si puedo fabricar Me falta la cinta Para mejorar ¿Fabricar otro? ¿Fabricar otro? Vale, vamos despacito Vale, pero bueno Que no coja eso Yo le esté más a su puta puta Bueno, por aquí no es Como no es por aquí Vamos a investigar Gael y por aquí si puedo hacer ruido Para escapar Va a ser la mierda esa que va a hacer Pero cuando avanzamos Calla ahí Calla ahí No, y ahora que lo pienso Estos no son zombies Son infastados Los zombies volan pa' Vale, vamos a entrar aquí Vale, vamos a entrar aquí Pre precavido, vale, por acá Mira eso ¿Qué cosía? No, no cojas todas las mierdas ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada Aquí está Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas La parte sobrenatural Los zombies tienen un poco de gracia Y a mí los zombies estos corredores atletas nunca me han gustado Nada más el zombie tipo Resident Evil O... 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 Sí que veo de Romero, ¿no? Bueno, Romero tenía algunos que corrían y otros que... Mira, no tiene mucho sentido los zombies estos atletas Que están corriendo todo el rato O sea, si te dicen Abre infección Son zombies atletas Que van corriendo a todos lados Tienen energía y una musculatura flipante durante unos 6 años comiendo No... 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 No tiene sentido Pues el I... Dije de dar por culo, ¿eh? A mí no me gustan mucho los bombiales Estoy como loco ¡Dios! Como los de guerra mundial se... No tiene ningún sentido No, no, los zombies corredores son una mierda A... A nivel de... De guión, de escritura No, no, no... No son justificables Los van a justificar durante que... ¡Hora! Pero después que se han infectado O sea, que... Lo tienen que acabar Con mucho que coman Si están muertos ¡Dios! Al piñar que... Se le ha caído la bolsa Llena de... Cosas Este juego mola Disfrutarlo despacito Que como es solamente de un viaje Entonces hay que disfrutar del viaje Ahora como te pongas ahí rápido Y acabarlo sin disfrutar del paisaje Aunque no te guste Ver los paisajes A ver... ... ... ... Mmm... Bueno... Si escuchas la explicación de las películas Tienen que morir Tienen que morir O sea, en guerra mundial Z Tienen que morir Así de simple No tiene mucho sentido No... Pero no es por eso, sino por el tema de la musculatura, ¿no? Los músculos gastan un carro, pero se ponen muy técnico para explicarte la enfermedad y luego de arriba, así, ¿por qué yo arriba? Yo recuerdo que arriba, ¿no ves la escalera por aquí? Será otra casa. Hay nadie por aquí, vamos a hacerlo. Y vos sientas, yo, 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 no sé. Pero aquí hay nadie. Oh, claro. ¿Cómo? Se ha oído algo, ¿eh? Por ahí. Se ha oído algo, ¿no? Por ahí. Vamos. Vale, ya me acuerdo un poco. Vamos por aquí, investigamos a ver si esta zona requiere combinación. ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena. Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección. No, no, pero imagínate que hay una infección, que hay un parásito que se apodila de la waspa y coge el control total. A ver, aún así, se tiene que alimentar usted este. Lo hemos dejado bien muerto, ¿eh? A ver, pues vamos a abrir, ¿no? Necesitamos una combinación para abrir. Requiere combinación. A ver, vamos a registrar. A ver, hay que acabar más casas por aquí. A ver, hay que acabar más casas por aquí. Vamos a mirar por aquí, a ver si encontramos la combinación. Ya que está en una de estas. A ver si puede subir. Mira por aquí. Venga, conversación genial. Mira este sitio. Es que esto es muy de Millenial. Hoy en día hasta esto ya haya pasado de moda. Fíjate cómo pasan los tiempos, ¿eh? La admiración por los años 80 y los años 90. Nosotros los 80. Que la pregunta un Millenial. Y se creen que lo saben todos. Nosotros cuando vivíamos en aquella época en las tiendas de música, ni fue ni fue ni fue. O iba, te compraba el disco, pero no le hace falta ir. Ni entrar en un santuario. Si no. Tú ibas a comprar que el disco lo podías comprar en el Carrefour, en el Pika o donde fuera. y no buscaba un templo igual que la sala recreativa se creen que era una especie de templo era un antro ahí te jugaba el pellejo hoy en día hablan de los 80 como si supieran el único que conocen son cuatro películas norteamericanas y cuatro chorras y aparte de que no es su época o sea, es como si nosotros supiésemos mucho y decís, aquí conozco mejor yo que nací, soy de 79 aquí conozco mejor en los 60 no sabía lo que eran los 60 de la tira no eran los 60 de la tira de los Simpsons es que yo sé más que todo de cultura porque lo he visto he visto muchas series de mierda si son felices de mierda como mola, es que mola o no mola? pero es bueno o sea, tanto los escenarios y todo el rollo es tan guay la tira es que me engaña me da un poco estafa es un poco triste mira ahí el que? toda esta música está aquí tirada no hay nadie que la escuche no sé no me parece que que mola mucho, mucho lo que pasa es que eso no? que engaña no? porque me apetece que yo pueda entrar aquí no va a entrar por ahí no va a entrar por ahí no va a entrar por ahí es muy, pero muy lineal una escena de cosas grandes pero es lineal al máximo totalmente lineal y tampoco oye que tampoco quiero meterme mucho con los mileniales que oye en una época que y general la generación del 79 la llamaban generación Z generación X no? que me creía que no y te da un poco de coraje que te metan en etiquette en una época un poco lo mismo entonces yo a la actitud esa actitud millenial de saberlo todo hacernos enterados de mierda que atacas la flipada y siendo programable no, 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 no si de vinilo si se trata de artesanía de vinilo yo creo que hasta el 97 había que yo sepa solo era de hecho el 97 y el 98 y te voy a decir una cosa no, no, de vinilo si eh no, se mantuvo aquí el vinilo hasta el 96 y el 97 yo recuerdo y de hecho yo compre muchas muchas discos yo me compre mucho de American Jackson y de Mecano y y muchas cosas y arrumbia a precio tirado lo compre cuando cambió de Carrefour a Prick creo que fue el 96 no, el 95 el 96 lo compre un montón eso si, eso si en Estados Unidos el CB estaba en final a los 80 al lado del 90 pero no lo se no tengo ni idea es lo que pasa es lo que te comento Crowell mucha gente con estos juegos el problema que yo tengo es que yo no me identifico con nada de la cultura de aquí me parece todo fantasía a lo mejor es el juego super realista y bueno esto es fantasía porque yo no lo identifico con mi realidad por eso las generaciones actuales tienen un problema grave de disociación piensan que las series las películas que ven tienen algo que ver con ellos no tienen nada luego sale a la calle no tienen nada que pasan que pasan a nuestra eh cuidadito hay una trampa casi que la desactivan costia dios su madre mía que que demonios era eso niña eso sería una de las trampas de Bill bueno eso es quedarse corto pero tengo cinco no tenía diez ahí vale claro eso es el problema de que viven de de recuerdo totalmente manipulado y al fin no se acierta a nada del espíritu de los ochenta tiene lo que es alguna mercadotecnia alguna cosa de publicidad pero no son son dos pistolas diferentes y lo que yo no sé es como cambiar pd vamos a poner el 3,16 balas pero no encuentro el palitro que creo que es como si fuese una daga ¿no? en ese momento si puedo hacer la mejor la mejora se la he hecho anterior yo le veo la mejora hecha esa es mi arma vamos a ver vamos a ver bueno pero que no tiene ni siquiera el espíritu aquí el espíritu se acerca más a las películas del pico se acercan más a los ochenta que son películas del setenta pero el espíritu es para estar de los ochenta por lo menos hasta la primera se acerca más a las películas del pico que que a las películas norteamericanas que es lo norteamericano se pone ahí daga completa necesaria fíjate aquí me van a salir los ruidos pero yo quiero la combinación fíjate he investigado bien esta parte fíjate ya sabemos que es por ahí pero vamos a investigar a ver si encuentro la combinación aquí dentro a ver tampoco me he chiquitando por raro como un freso mi viejo bueno sí como un viejo sí a ver si aquí dentro me he ponido la carretera dentro porque aquí hay una combinación no recuerdo dónde estaba mira que hay algo de que las cosas volvieran a ser como antes un colgante le lleva a los miembros de la milicia de la luciana tal vez pero de verdad parece una libélula más que una luciana no me dejaré nada por aquí una vez que avanzamos ya no podemos volvar y esa caja lo mismo tiene cosas guays hay una nota ¿no? toda la he leído antes nota para Bob ahora se está aquí la combinación Bob no pienso marcharme sin esa caja fuerte ayuda a Brad a cargarla en la camioneta y por si la necesita la combinación de 5 note pero luego la calle la moda de la calle aquí es la verdad que España estaba floreciendo en el tema del capitalismo Estaba floreciendo con la llegada de la pasca Y invadiendo el tema Pero Espérate, yo no me acuerdo ya de la clave ¿Te va a venderla o va a automática? Mira, me da 50 piezas de mierda Porque yo siempre quería Querido siempre mierda de ¿No puedo llevarme la munición? Oye, quiero Un segundo, que tengo un frío y me muero Un momento Voy a hablar con mi gato Un segundo Oye, quiero ¿Dónde está? ¿Me vas a dejar que cierre la puerta? Me vas a dejar que cierre la puerta, tío Déjame que cierre la puerta Tío, te vas muy pesado Tu amo con lo que te quiere Por favor, por favor ¿Vale? A ver si se queda callado Bueno, tengo yo que pasar frío porque el gato quiere No lo quiero mucho, pero a mí no A ver si no queda tu gato A mi gato muchísimo A mi gato, por favor, los quiero mucho Y al máximo de gato Bueno, pero la ficción está guay El ser humano vive de fantasías Me cago en la leche Ya tiene, se me cae tu ojo Me he movido y tenía la mantita esta de LGTBI que me ha hecho mi madre Que la ha hecho con Con sobras de lana Sobras de, yo que sé La mantita más gay del mundo Dime Súper caliente Y súper abierta Súper inclusivo con las mantitas Las mantitas son bienvenidas Bueno, ya hemos conseguido lo que quería Que era Lo que había dentro De la fija Irene Montero No, 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 no No, no Verá que me quita la manta Que coge mi manta en la viola A dejar mi manta tranquila, coño Yo le voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a mi manta A ver, yo la manta Hostia, ¿qué hago? ¿Exploto esto? No, voy a dejar esa trampa Porque tiene pinta de que va a venir para atrás Lo que voy a hacer Es que no sé cómo recargar el arma Y pone 16 Espero que tenga 16 balas Pero Hostia No tiene pinta de que van a salir por aquí Yo recuerdo que morré que se ha liado Mira, te voy a cagar la escopeta Que me da más confiar Me cago un disparo Cobardes Eso es un poco de cobardes A ver, esto se abre Muy bien, Joel Muy bien Ya, cállate ya Seguro que me ha explorado todo esto Yo no tengo el arco Yo no tengo el arco no Y por ahí de abajo Vale, yo no creo que lo hagamos bien Bueno, bueno Y aquí me da mucho coraje ir avanzando hasta el juego Y luego no puedo volver atrás Y dejarme lo que se Y ahora ya ha cogido frío Y ahora ya ha cogido frío Asco Bueno, el gato es Tira una semana Malo Y ahora voy Y ahora con la serie No está aquí Se ha quedado afuera Ahí me está llamándome ¿El sofá? ¿El sofá? Ah, que bien el otro Che, pues bueno, malo Estaba el arco aquí Fíjate Ya me han apuntado Déjame saber Que yo disparo muy bien ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados Cubrirnos mutuamente Va a ser que no Ya, vea, por tuyo A ver, el arco está ahí, ¿no? Vale, a ver A ver, eh Dice apuntar con el arco Mantén pulsado el E1 Para tensar el arco Que no más pulsa Más tensa estará Pulsa el E1 Para disparar la flecha Vale, vale Esta tabla que cogéis la parada Vente, Eli Momentum, momentum, momentum Que quiero investigar allá abajo Que te quita, hostia La investiga por aquí Ah, si hay alguna cosa Guay Nada guay No, no hay nada Todo despejado, sube De acuerdo ¿Seguro? No van a investigar Vale, a ver Que coja el tablón Si hay De verdad, ya Tírate Tírate Que no pasa nada O no te caiga Esto nos podría servir Mucha arma, mucha arma, pero Ayudarle, ¿verdad? Ni limpiar las platas Ahora ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! Yo también podía llevar un arma Y tablón, ¿eh? O sea, con la tablón A ver, por aquí hay algo guay Claro, esto sería para practicar con el arco Pero, ¿y si no quiero? Gastar flecha ¿Este me oye? Bueno, venga, vamos a practicar con el arco Vamos a probar esta monada O es que tengo un poquito de... De desvío con... Vale, no se ha querido practicar Escucha Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Solo que... Va a necesitar un poco de tiempo Para conocer De su historia No se podían recoger las flachas Lo bueno de esto es eso Pero vamos, que se gasta Al final no se pueden reutilizar todo el rato No se puede reutilizar todo el rato No se puede reutilizar todo el rato No se puede reutilizar todo el rato ¿Y por aquí qué hay? Nada Vale, no lo vamos a reventar Lo que voy a intentar pasar por abajo ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Creo que por aquí salía... Más bombas Vale, vamos a coger la pistola ¿Lo has salido? Sí Voy a usar la pistola Iba a usar el cable a trampa Pero no lo he usado Intentas cargarme la... Me toca el copeta incluso ¿No? Mi copeta Hostia, no has jodas Que he perdido la escopeta Por la mierda del arco Hostia, yo no me he dado cuenta de eso Seré... Tonto A ver, a ver si por aquí... Hostia Y dice antes Darle con la escopeta Pero eso es que daré con la escopeta Vale, ya no puedo volver No puedo volver Venga 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 No van a salir Que mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? ¿Vas a encontrar mi cadáver Cuando muera de un infarto? No te preocupes Pero no había zombi No había zombi ¿Y por qué se movía la puerta? Con mi también El fantasma Pero entonces ¿Por qué se movía? ¿Por qué se movía? Arriba, ¿no? Digo yo Arriba Delitraform Vámonos Venga Quieto No había Vengo Apognita Pero en la puerta ¿Por qué se movía? No se le ha engañado Totalmente Si sube que no hay nadie No, que alguien me explique lo de la puerta Que alguien me explique lo de la puerta Porque se movía sola Eli Me voy a cagar en tu Te queda cadaquita Conchia Ando por culo Te queda cadaquita No te puedo dar con un palo Aquí hay alguien ¿O no? Mierda ¿Hay otro? Ahora está Era ese Era ese Bueno Ya que estamos Vamos a registrarlo O sea A ver si encuentro cinta Y puedo Ponerle la mejor de combate Rachel 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 Hostia Los soldados van de puerta en puerta forzando a la gente a subir a los autobuses Oigo los gritos un par de edificios más abajo se agota el tiempo He intentado llamar No sé qué hacer pero no puedo esperar más He metido casi todas Todas Otras cosas en un par de maletas Es la zona de cuarentena Es la zona de cuarentena Venga a buscarme Nos van a ma... ¡Eso rá! ¿Qué es? ¿Se encontraron? ¿Qué es? ¿Yo qué coño sé? Joel Se aboca Ya ¿No era posible Joel? No te ha estado mal hablado No te ha estado mal hablado A Joel se le perdona A ver A ver A ver A ver Pero las maletas no llegó a sal ¿No? A ver Ha dicho un par de maletas A lo mejor eso No considero... No considero... No considero... Que... Si... Ok... Lo que monos de aquí cajando leches Chirlate Chirlate Que ahora... Ahora creo que sí que viene Ahora creo que sí que viene Ahora creo que sí que viene Es que el problema de este juego Que apunta... Horriblemente mal Se apunta horriblemente mal Mierda... Mira esto... Ya pues debajo del camión podemos pasar perfectamente... De acuerdo... Si no lo tienes Vale... Atrás De acuerdo Espérate... Espérate... ¿No tengo un ladrillo o algo? Vale... Vale... Oya... ¡Uh! ¡Oh! Esas cosas son lo más... Ese es un modo de hacerlo Ah, con la heli, siempre medio ¿Por qué veo la botella? Ya he visto la botella por aquí ¿Qué pasa gatita? La gatita más buena La gatita más buena del mundo de las cariñas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué querás cariño? Yo también quiero cariño No me lo hago ¿Qué te pasa tía? Sí, lo he perdido, lo he perdido A coger Creo que de largo alcance, no sé ¿Qué le pasa a mi gatita? ¿Qué le pasa a mi gatita? ¿Ya? ¿Te quedas tranquila? Nooo Pobrecita la farina Pero tenés comida, ¿no? Tenés comida y tenés agua ¿No? ¿No? Qué mona eres Corre No, búscate la vida Corre Corre Más cariño no te puedo dar Soy así, de cariño corrupto No, no tengo más No tengo más No, no tengo más No, no tengo más No tengo más Pero, ah, espérate un segundo Que puede ser, ¿eh? Que yo no veo la No veo la escopeta Yo no la veo Sí, 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 sí Tengo la escopeta, entonces Pues yo no la veía Ah, pues sí que tengo la escopeta Pero, ¿y dónde se esconde el arco ahora? Joel ¿Joel? ¿Dónde te ha metido el arco? Sí que la tengo, ¿eh? Sí que la tengo, ¿eh? Creo que no la tenía Y todos Joel ¿Dónde te has metido el arco? Que un palo muy largo ¿Dónde te has metido el arco? Madre mía Hostia, me cao una puta Porque había un arco Un... ¿Qué me he dado? ¡Jajaja! 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 Y el susto que me he dado Ya... Y he malgastado un botiquín Es que no lo viste Estaba despistado pensando Dónde se había guardado Yo el arco ¡Jajaja! Vamos A ver... Tiene la pistola Venga, pistola ¡Ah, sí! Me dejé un botiquín Pues sí, vamos a volver a apurar Creí que era en botella No... Estaba despistado pensando Joel ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Corre, cara! ¡Ay, hostia! ¡He cogido! ¡He cogido el paseo! ¡No te quito! ¡Ahí está! ¡Ahora saca! ¡Corre! ¡Ahora, un momento! ¿Vas qué fecha pone? ¿Qué pasó todo esto? ¡Dos mil! ¡Vaya pone dos mil once! ¡Jajaja! ¡Dos mil! ¿Ves? ¡Vaya pone dos mil once! ¡Pues ahí coño que no lo veo bien! ¡Dos mil diez! ¡A ver! ¡Dos mil diez! ¡No había discos! ¡No había tiendas de discos! ¡Dos mil! ¡Ni de coña! ¡Ni van a un pueblo de mierda! ¡Pero bueno! ¡Esto se supone que es que es Boston! ¡O es una capital grande! ¡Incluso con el revival este de... ¡Incluso con el revival este de... ¡No lo voy! ¡Seguro! ¡Yo creí que esto no pasaba antes! ¡Es que claro! ¡El otro día cuando vengo a la serie! ¡O parte de la serie! ¡Es que le retrasan un montón! ¡No sé si lo ponen en el dos mil uno! ¡En el 99! ¡Una cosa rara! ¡Ah! ¡Los móviles son... ¡No te alejes! ¡Lokia ladrilla! Creo que son de dos mil dos o dos mil tres por ahí ¡Es una más de dos mil tres! ¡Claro, bueno! ¡Y por eso estaba confundido! ¿Qué? Te tengo ¡Ponder Bill! ¿Qué ha pasado? ¡Es otra de las estúpidas trampas de Bill! ¡Ahí! ¡Esa nevera parece que es el contrapeso! Vale ¡Corto la cuerda! ¡Y eso me hará bajar! ¡Ya voy! ¡Encárgate de la cuerda! ¡Vamos a intentar afilar la puntería después! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Estoy colgado! ¡Y... ¡Cuchino! ¡Ya creo que es mejor! ¡Caracho de idiota! ¡Se acerque! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Grenad! ¡Gracias! ¡Cabotraña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ellie! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Lara duele! ¡No acaltar solo! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Gracias. Toma, ¿qué? Yo creo que da como el triángulo, pero... Es de verdad, apuntad que estoy feo, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, hijo de puta! ¡Hijita! ¡Suscríbete! ¡Papá! No, 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 no. ¡Vamos a atacar! ¡Venga, aquí! ¡Corre, Eli! ¡Joder! ¿Dónde está la puta llave? ¡Como por detrás! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Bill, vienen por la puerta! ¡Joder, acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Eli, atrás! ¡Atrás! ¡No hay otro camino! ¡No hay otro camino! ¡Vamos a tiempo para cargar la coveita! ¡No hay otro camino! ¡Vamos a hacer una delito! No le haga nada. No le haga nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Ah! YUh. Ah! ¡Ah! A ver si puedo mejorar. Vale, a salud máxima. Mira coño, súbite. No, pero ya está. Está abierto. ¡Vamos! ¡Dios! ¿Por qué poco? Por Dios, alguien sabe cómo se recarregar. Gracias por tu ayuda. Eli. ¿Qué? ¡Joel! ¿Qué haces? ¡Suéltame! Vuelvete y ponte de rodillas. Cálmate un momento. ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo rato... ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? Que si vale ya... Entráis en mi casa. ¡Hazáis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no... ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha mierdecilla. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. Sí. Sí. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar. O sea, no os diréis. Ah, gracias. Eli, echa un vistazo a ver si hay algo. O sea, un tío. Sí. Cuánto, cuánto. Imagínate, ¿no? Cuánto puede pasar ese tío respecto a... Yo al que pese noventa y lo casi. O noventa, ¿no? Entre ochenta y noventa. Ese tío que puede pasar perfectamente ciento cinco, ciento diez. Y la... Y... Una personita. Metiéndose con otro. Que de hecho los acaba de desarmar. Mira que en cualquier momento, si quiere, se vuelve loco. Y con un golpe... De ira. La puede desarmar. Y la otra diciéndole a él. Ay. Tiene un puto palo, me cita en el culo. Tú... No te entrometas. Ay, mira, vamos a mejorar la alarma. No sé cómo. Fíjate. Bueno, vamos a la extra. Tengo que recordar... Acabar con los infectados de la valla. Es la tercera valla que se acumulan tanto en la valla. Y la hecha abajo. Limpia la valla. Espérate. Vamos a gastar... Vamos a gastar un poquito. Sí, no. Sí. A ver, vamos a hacer un botiquín. Un botiquín. Un botiquín porque... Necesito un botiquín ya. ¿Puedo hacer otro? Hago otro. Vale. Vale. He quedado a cero, eh. De pastis. Dos. Tres. O sea, esas son las cosas que le quitan credibilidad a los personajes. Sigue siendo una niña, aunque... La sensación... Pero se comporta como una niña, pero luego tiene relaciones... De... 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 De persona bastante... De... De... Y... Mapa de vida. De... Ya. A ver que mentir. Yo creo que del... Del mapa no había cosa que tenía. Pero... Denga, vamos a ver. pero bueno pero fíjate cuántos detallitos hay a la saca a ver, si cojo el arma automáticamente la recarga te voy a probar todos los botones alguno tiene que ser y yo creo que era el triángulo pero no lo es daga mejorada, la daga aguanta un ataque nada yo creo que automático fue un poco rollo yo no me acordaba que que no se puede dar la carga cuando he hecho la mejora que estás jugando a la cara eh, ¿sabes jugar a esto? sí bastante más, sí siempre quise aprender no eh, Bobby Fischer no toques ese tablero ¿Bobby qué? tú olvídalo hay otra puerta si hay algo en esa puerta no, aquí tampoco es lo que te digo, ¿no? te da la sensación de cómo está todo tiene tanto y se ve también bueno te produce constantemente la sensación de que puedas verlo todo pero ¿tienes lo que necesitas? listos sí, ¿no? bien, Eli, vamos no dejes la puerta abierta he entendido debemos cruzar a ese otro edificio subiendo las escaleras ¡vamos! tú, quédate conmigo no me puedo creer que hayas accedido a esto tal solo tendrías que haberlos dejado allí déjalo, déjalo no pasa nada si no, seguimos no pasa nada sí, la verdad es que es único es un trabajito una simple entrega ¿qué vas a entregar? nota del cazador vi a un grupo de cazadoras que se acercó peligrosamente en la ciudad por suerte un grupo de infectados lo ha ayentado recordatorio coloca más señales de aviso que vean que va en serio espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿íbamos? ¿sabes arreglar? Bill, mejor como dije lo que necesito está al otro lado de la ciudad bueno, yo nunca voy por allí porque está plagado de infectados vamos a necesitar más armas bueno, pero eso tú sabes tampoco pasa nada a un videojuego digo, de nar se puede dejar pasar ¿no? a un... ¿verdad lo que te digo? te da la sensación de que te puede apajar allá abajo antes de ir nos vamos a registrar por aquí bueno, pero hay ciertos elementos que son importantes son detalles a veces a veces son detalles y le quitan de repente credibilidad a la historia del espectáculo de cualquier día por ejemplo las misiones claro lo que pasa es que tampoco creo que afectaría a la estética ¿no? se supone que este hombre no le iba a salir tan lasco porque ha sido circunstancial ¿no? ¿qué por ahí? hay uno dentro esta actividad no es nada bueno no me has contestado sobre lo de té ¿sí? porque todos seréis inseparables está ocupada sí, claro ocupada a mí me da que hay problemas en el paraíso sí, algo así vale allá vamos ahora se pongo vamos ¿por qué no arreglas uno de estos coches? dios eres la leche bueno ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? vale no seas borde los neumáticos están podridos de las baterías muertas ¿no has acabado? y eso por no mencionar ¿cómo estarán los motores? ¿cuántos se hacen baterías nuevas son los delegásticos? joder ya está descarga y apunta no ¡Quítalo! ¡Quítalo! Estamos bien todos, ¿no? Vale. A ver si hay por aquí algo para curarme. Porque voy a tener... ¡Vaya telna! ¿Sabes qué? Aquí en este juego. Me lo he apuntado. Voy a investigar algo. Voy a corregir. Se ha molado, ¿no? Vale, vamos a intercambiarla. Voy a cambiarla. Y puedo hacerle... Para si encontramos... ¿Qué tal? ¡Esa es tan chula! Bueno... Me pastilla. Recargo... Ahí. Tiene sentido que sea de corredera... Pues... Cada vez que la cojas, recargas... No. 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 Porquería. 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 Yo creo que cogíamos... Otra clase de escopeta. No. Este juego te lo puedes pasar sin arma. Lo han hecho así... Entonces, ¿por dónde? Cosa hecha. Hemos llegado. Tal sótano. No. Me he hecho difícil. A cosa hecha... Más que nada... Por... Más de... Cada arma nos salen. ¿Hay más cosas por aquí? Vale. Vale. Ya estamos. Tú... No toques nada. Y tú... Cierra la puerta. A surtirnos. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. Hombre. No. Quédate... Aquí. Tampoco tiene mucho sentido. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Ya, ya. Te contaré algo. Eres una vez una... Persona por la que me preocupaba. ¿Cómo? Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy yankes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Ey! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las veces. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Siga la fiesta. Un buen pistolón. Mira, ya manda la escopeta guay. ¿Se puede recargar? Vale, antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué? ¿Cómo se recarga? Me cago en la leche. No quiero malgastar munición, pero... Como... No se puede recargar, ¿no? Pues en coño, no se puede recargar. Bueno, venga, vamos a buscar cosas guays. Si ese está por allí... Vamos a mandar el de todas las revistas eróticas. Ahora, con lo pienso... No, no, no. Ninguna revista. Dice, no, no la mangué revista este. Porque son todas revistas... De gladiadores. Revistas de saunas. Revistas... de... Topcam. O acorde de Topcam. ¿Eh? La vista. Sí. ¿Puedo subir arriba? No, subes arriba. No habrá zombis que escondean. Vale. Pero, yo puedo investigar esto. Esto es el camino correcto. Yo no quiero ir por el camino correcto. Pero, yo puedo investigar esto. Yo no quiero ir por el camino correcto. Abajo creo que había más cosas Vamos a seguir investigando Más allá y un Banco de trabajo Esto Es una bomba de clavos Hay que tener mucho cuidado Si esto explota, hace trizas a cualquiera Que esté cerca Sí, he visto tu artesanía No está mal Bueno, lo puedo coger Tanto en ataque como en defensa Se puede lanzar con L1 O colocar con R1 Es una opción más patológica Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas Una caravana militar atraviesa la ciudad Supongo que salen en busca de suministros En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto En fin Hace unos meses Saltó una horda de infectados La camioneta estaba plagada Chocó contra el lateral del instituto Todavía sigue ahí Con la batería puesta Cogemos esa batería Cogemos esa batería y la ponemos en nuestro coche ¿Premio? Quería cogerla, pero me pareció peligroso Con tantos infectados en esa zona ¿Pero qué cojo? ¿En un coche? ¿Y si está dañada? Nah Esos camiones son como tanques Sigue ahí La verdad es que puede funcionar Bueno, va a decir algo más Que tengo que robarte cosas guays Como esto A ver, es un banco de trabajo, ¿no? Si podemos mejorar Está bien, adelante Algo La pistolita Tengo un 162 A ver, el arco no es mala idea Mejorarlo Porque más adelante Puede servir Esto es una mierda Esto no quiero yo mejorar Voy a gastar Y esto quizás sí Capacidad de recarga Si me pusiera ¿Cómo se recarga? Cadencia Capacidad de carga 15 Voy a mejorar la escopeta No puedo Ah, no tengo herramienta No puedo mejorar nada No, pero un momento ¿Y el arco tampoco? El arco sí Bueno, el arco tampoco, ¿no? Necesito un nivel 3 O sea, tengo que investigar por ahí Por aquí De verdad No hay por aquí Bueno, pues vamos a fabricar cosas Espérate Vamos a fabricar Botiquín tengo 3 Vamos a fabricar No puedo No puedes No están cosas Vamos a fabricar Vamos a fabricar Ahora, ahora no puedo fabricar cosas O venga Hay que buscar un librito Yo creo que por aquí está El primer librito De Para poder mejorar O se me ha escapado Me ha escapado La herramienta de nivel 1 Obtenida Si que hay una cosita Aquí vais Vamos a mejorar Vamos allá Tengo la de nivel 1 Puedo mejorar esto Y el retroceso La de la pistola La de esta Esto Pistola y arma ¿Ves? ¿Ves? ¿Unda para la segunda pistola? ¿Cuánto me queda? 67 A ver si puedo mejorar Esto Un poco El arco La cadencia Venga Puedo mejorar Tres cosas Mejoro esta Y el arco Y la cadencia De concha Que luego más adelante Nos viene bien Vale Eso es Confea ahora Para elegir Rápicamente Vale Vamos a seguir investigando A ver si encontramos Una chorradita más Charrada por ahí Pues que nada Oye No necesito nada de ti Joel La estás vigilando bien ¿Verdad? Ojo a mi zorra Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque ahora viene Una zona intensita Y está bien En vez de dejarlo A la once y media Con la acción Empezado Pues lo dejamos aquí Yo no puedo guardarlo Lo dejamos aquí Que es muy bonito Lo dejamos en un punto Vamos a empezar Con una acción Una zona que Que es muy bonito Vale Si tenéis algo que confesar Este es el mejor Vamos a seguir jugando Hasta que lo acabemos No voy a cambiar de juego Hasta que lo acabemos Porque no es muy largo Se disfruta bastante Yo me lo paso muy bien Con este juego Eso sí Tampoco De jugar mucho Títulos No se juega demasiado Sino Se disfruta Y ya está No es un solo uso Pero es tan bueno Que cuando pasa un tiempo Pues te da como ganas De volver un poco A este mundo tan guay Bueno pues lo dejamos aquí Si lo dejamos a una buena hora Son las once y diez Es la última Que instaurará la ley marcial Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas de cuarentena Dese Los altercados Siguen por tercer día consecutivo ¡Viva la ley marcial! ¡Viva la ley marcial!